Mónica Dossetti, trayectoria de más de 20 años con obras de teatro, por supuesto cine y por supuesto telenovelas o series. Que todavía en el 2015 ella estaba activa. Desgraciadamente llega esta espantosa y horrible y trágica enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Por lo que varias actrices, una de ellas Christian Bach, se han apartado del medio artístico y de su trabajo que tanto aman. Pero sabemos de la enfermedad, pero ¿quién cuida a estas personas? Bueno, pues su propio hermano lo cacharon haciendo estas atrocidades. Así pasa gran parte del día, sentada en esta silla dentro de su casa en Tepoztlán, Morelos. Ahí vive con su hermano José Dossetti, productor y director de escena en televisión y cine. Supuestamente él la cuida de esta enfermedad, pero la realidad es otra. ¿Tú qué harías con las personas que no tienen empatía con gente enferma? ¿Qué castigo les darías? ¿Seguro esto? No lo sabías. ¿No te darías de Camino? ¿De qué castigo les darías? ¿Qué castigo les harías? Gracias.